Bueno, continuamos por acá. Ahí sí que está la mujer de Cantimbla, ¿ve? ¿Quién es? La mujer de Cantimbla. ¿No han visto a Cantimbla? ¿Ves que se cae con sus zapatos? Le puso una cuerda y lo anda en el pescuezo. Ajá, en el pescuezo se lo era puesto. No, pero lo que anda ahí ya son cabres en el pescuezo. Va, démosle pues. ¡Guau! ¿Quién quiere ver? ¡Vénganse! ¡Reúnanse, chicos! ¡Guau! Este momento es calidad. Es épico. Es el momento que todos esperan, va, chefe. ¿Esperaste ese momento con nuestro cumpleaños vos o no? Abrir los regalos. ¿Sí o no, Isa? Sí, yo también. Él encontró un jugo. ¿El tuyo? ¿Ya fue en la nueva casa, todavía no? ¿Bien? No. ¿No? Isa, el tuyo es en agosto, 4 de agosto, va. Ya viene, ya viene el de Isa. Y el de Isa también 4 de agosto. ¿Dónde el aguapote lo va a celebrar, dice? Ahí va a adornar, dice. Ah, vaya, gracias. Muchas gracias a un lado y que entren ellos. Entren aquí, entren. Ahí está bien o van a entrar? Ahí está bien. ¿Estamos bien? Va. Para que se sienten el aire, va. Vaya, pues. Entonces, empezar, pues. Démosle, pues. Llegó la hora. ¡Guau! Ahí dice en la carta, mirá, feliz cumpleaños. Ah, ¿sí? ¡Guau! ¡Guau! Una blusa. Una blusa. ¡Aplausos! Una blusa y un pantalón. Ah, vaya. Ah, otra blusa. ¡Guau! ¡Guau! Los lentes del sorrillo. Ah, otra blusa. Una, otra blusa. Una. ¡Guau! Queremos ver. ¡Un machete! Un comado. Dale. A ver, aquí, mira. ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Ah! Le dieron a matar el chiquirín también. Un guilo. No, pero bueno que este lo tiene aquí. ¡Un guilo! No se lo voy a poner. No se lo voy a poner. Caldado, ¿qué se lo ponen? Un pantalón. ¡Qué bonito! Un pantalón. ¡Guau! Otro pantalón. Estenderle frente, ¿no lo vimos? Ah, ahí está. ¡Guau! Vaya, pues. Otro pantalón. Y trae bolsa. Que siga. ¡Guau! ¿Esa es blusa o qué? ¿O top? Es como un top. Ah. Es blusa. ¿Es blusa? Ah, ya. ¡Es top! ¡Es top! ¡Solo con su top! Vaya, otro pantalón. ¡Eso! ¡Guau! Que siga, que siga. ¡Que lo saque! ¡Que lo saque! ¡Que lo saque! ¡Es zapato! ¡A ver! ¡Eres zapato! ¡Vaya, ver! ¡Ah! ¡Muchazos de perritos! ¡Pantechucho! ¡Pantechucho! ¡Ah, sí! ¿Puede que es el perrito? ¿No está bonita de adorno? ¡Va! 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 ¡Para baile! ¡Va! ¡No pidiendo su llavero! ¡Va! ¡Es como llavero, va! ¡Sí! ¡Ajá! ¡Es si son adornitos! ¡Ajá! ¡Vaya, pues! ¡Un short! ¡Otra blusa! ¡Una blusa! ¡Una blusa! ¡Eso! ¡Qué bonito! ¡Hapy bit! ¡Hapy! ¡Hapy bit! ¡El otro no lo hace pronunciar! ¡Otro pantalón! ¡Más ropa! ¡Qué chile! ¡Que siga! ¡Que siga! ¡Para lunes, para martes, para miércoles, jueves y viernes! ¡Y le pone luces! ¡Otro pantalón! ¡Otro! ¡Wow! ¡Pantalón es abundante! ¡Ajá! ¡Ya no va a lavar! ¡Otra! ¡Para pesando! ¡Ay, juela! ¡Traje! ¿Qué dice? ¡O sea, dos! ¡En un regalo! ¡Tangas! ¡Es para agarrar pupo! ¡Es para meter los pescados! ¡No! ¡Es para meter los patos! ¡Ah! ¡Guaya! ¡Que sigas tapando! ¡Wow! ¡Una cartera! ¡Para echar las llaves! ¡Para echar las llaves! ¡Ajá! ¡Que lo haga! ¡Que lo haga! ¡Ah! ¡Ay, más! ¡De repente! ¡Tal vez haya! ¡Ay, Dios! ¡De repente! ¡De repente! ¡Hay bolsa, digo yo! ¡Sí! ¡Bolsa! ¡Ese es de excepción, ¿no? ¡Ah! ¡Va otro! ¡Ay, no sé Kevin! ¡Ay, no sé Kevin! ¡Estaba abusivo! ¡Vaya, amor! ¡Que siga, que siga! ¡Que siga, o bien! ¡Que siga! ¡Porque ya le entró la tarde por ahí la arreglada! ¡Ropa interior! ¡Y no sé cómo! ¡Un chum! ¡Un chum! ¡Y un brazo! ¡Como su publicopio! ¿Qué es? ¡Y otro cartón! ¡Va, ropa interior y más! ¡Un chum! ¡Un chum! ¡Un chum! ¡Uy! ¡Rompelo con una máquina de ñem! ¡Oh, ya cayó sol! ¡Pasen más del frente! ¡Wow! ¡Uy, chum! ¡Una blusa! ¡Que siga destapando! ¡Wow! ¡El iPhone 14! ¡El iPhone 14! ¡Un perfume! ¡Chic! ¡Un, un! ¿Cómo se llama loción? ¡No! ¡Qué, bro! ¡Un iPhone Plus! ¡El 15! ¡Vaya, po! ¡Hay más todavía adentro! ¡Bien! ¡Hay más! ¡Hay más! ¿Será? ¿Se ve que sí? ¡Sí! ¡Ah! ¿Qué es eso? ¡No, Elías sabía! ¡No es que se ve! ¡Se miró! ¿Qué es? ¡Un sufoquito! ¡Para la noche! ¡Un poquito! ¡Cuando la llama! ¡Cuando la llama! ¡Sí! 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 ¡Tiene colgantes también, va! ¡E una blusa también! una vaca una broma con cariño un pantalón wow que empiece con los grandes hay otro dale como sea otro short un vestido wow otra blusa otra blusa que sigue que sigue que sigue que es que es que lo saque que lo saque que lo abre que lo abra que es wey que es wey wow ah ah si pues a veces se cae postre de lucy osea esa cuerda va adelante creo yo ah esta vez combinó con su adorno combinó con tu adorno que lo pidió 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 uy uy esta vez no pero bien va a servir para algo si para mi amigo yo o para las actuaciones o hay un casco no el casco es bueno también por seguridad sirve de mucho ajá cancilla treleña o te subiste a los postes de luz te puedes caer vaya pues que siga que siga otra blusa vaya pues más ropa interior como que me conocen un poco como que me conocen un poco jajaja jajaja para tapar el equipaje para tapar el motor para tapar el motor yo jajaja jajaja no le va a hacer la mala jajaja jajaja otra carro que lo abra que lo abra será no tiene o bien porque iba a estar lesionando que siguen los destapes que siguen los destapes que siguen los destapes puede estar ahí algo puede haber o balas puede haber sorpresa o balas vamos a ver por si acaso por si acaso se acabó se acabó se acabó vaya entonces ahí si de que ahí estamos pues felicidades felicidades cuidar los patos jajaja jajaja en la noche a buscar en la noche jajaja jajaja para buscar en la noche jajaja jajaja jajajaja muero mi amiga ¿Qué es eso?